...amanece Jueves Santo, la tradición, la pasión y el espectáculo comienzan... ...el protagonista del tambor, el sello de identidad de Morataya... ...comienza a tomar las empinadas y estrechas calles del municipio... ...la fiesta del tambor cobra forma y color... ...el sentimiento invade al tamborista que tiene por delante... ...tres días, jueves y viernes santo y domingo de resurrección... ...para dejarse llevar por la pasión, embriagarse de libertad... ...y demostrar que el esfuerzo y la individualidad que brinda el toque del tambor... ...dan lugar a un espectáculo único en la región. ...el redoble se convierte en el único sonido en la villa medieval... ...durante los días que dura la fiesta del tambor... ...un redoble que se aprende desde bien pequeño... ...y que se caracteriza por ser distinto en cada tamborista. ...un toque individual que se entremezcla con el del otro tambor... ...para dar lugar al sonido característico... ...de la Semana Santa Moratallera. La fiesta del tambor en Morataya ofrece un espectáculo de sonido... ...y color distinto al de otros municipios... ...hermanados en la cultura del tambor. En Morataya la elaboración del tambor sigue siendo de manera artesanal... ...con mimo, dedicación y bastante antelación... ...se prepara la elaboración de la pieza más preciada en Semana Santa. Hay de muchos tamaños, adaptados a todas las edades y gustos... ...los hay que lo prefieren con tornillos... ...muchos continúan con el tambor tradicional de cordel... ...pero ambos, hechos con delicadeza y esmero. Tanto es así que no sirve cualquier piel... ...ni tampoco vale cualquier manera de usarla. El tambor moratallero está compuesto por piel de cabra... ...en la parte delantera y piel de oveja en la trasera. Llorituar es lento pero necesario para conseguir el sonido adecuado. Las pieles hay que lavarlas minuciosamente... ...dejarlas en agua dos o tres días... ...dependiendo de la edad del animal. El afeitado se hará con navaja bárbara... ...y se acoplará a los aros para que seque y estire... ...antes de proceder a su encerquillado. Nada sucede al azar en la elaboración del tambor... ...los tornillos y el cordel irán perfectamente medidos y distanciados... ...los aros, que serán de madera para endulzar el sonido... ...se debirán de soporte para esos tornillos o cordel... ...que ejercerán en su punto justo... ...la presión necesaria para tensar las pieles. Debido precisamente a esta manera artesanal de elaborar el tambor... ...en Murataya nunca habrá dos tambores iguales. En jueves, viernes y domingo de Semana Santa... ...la fiesta del tambor saca a la calle el arte... ...no sólo de aquel que con esmero... ...ha elaborado este humilde y a la vez majestuoso instrumento... ...sino el arte del tamborista que ofrecerá distintas variantes de redobles... ...formando un todo anárquico en el que junto con la túnica... ...hará a cada tamborista único e irrepetible. Si el tambor se elabora con mimo y cuidado... ...la vestimenta del tamborista no se queda atrás... ...colores vivos y llamativos... ...túnicas todas iguales pero cada una distinta... ...también con el toque personal de quien la lleva... ...capirote y cara tapada para demostrar una identidad única... ...la de ser tamborista moratallero... ...una tradición a la que se suman cada vez más mujeres... ...que como ellos quieren demostrar que la pasión, la fuerza, el coraje... ...también lo llevan ellas en la sangre... ...así, cada año que pasa son más las jóvenes y mayores... ...que se abren paso tambor en mano por las calles de la villa... ...Semana Santa en Moratalla es fiesta del tambor... ...una tradición única sin precedentes... ...una tradición sin igual. Música 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 Música